Hola. En esta lección, vamos a crear un presupuesto flexible aquí. Vamos a basar nuestro presupuesto flexible en el presupuesto fijo. Así que tenemos un presupuesto fijo aquí. El presupuesto fijo se creó en base a 15.000 unidades y el presupuesto fijo tiene el formato de un estado de resultados normal, lo que significa que tenemos las ventas. Tenemos el costo de las ventas. Tenemos los gastos de venta y la administración de la cárcel, lo que nos da ingresos de las operaciones. En la parte inferior, observe que se desglosa por categoría, cosas relacionadas con el costo del inventario, el costo de los bienes vendidos, cosas relacionadas con la venta, cosas relacionadas con la general, así es como se agrupa, no por la actividad básica de la forma en que funcionan los costos, es decir, variable versus fijo. Eso es lo que vamos a hacer en el presupuesto flexible de aquí. Vamos a hacerlo flexible, y la forma de hacerlo es que desglosamos los costos, no por categoría, sino por si son fijos o variables, y luego podemos cambiar las unidades, y ver qué pasaría con las diferentes unidades. Y ese va a ser el beneficio, uno de los grandes beneficios, del presupuesto flexible. Así que comencemos a conectar estos mismos números aquí. Vamos a convertir y cambiar las categorías a fijas y variables, variables y fijas en ese orden, y variables en orden fijo. Así que tenemos las ventas y vamos a empezar con las mismas ventas, pero primero vamos a tener la cantidad variable por unidad. Recuerda, aquí hay 15.000 unidades. Por lo tanto, si estamos hablando de 3.150.000, vamos a dividirlo por, solo voy a señalar ese 15, y eso nos dará el 210, y luego vamos a tener el costo variable. Así que vamos a revisar estos costos, costos variables, y vamos a ver cuáles son variables. Así que puse dos puntos al lado para que se muestre la variable. Ahora, si vamos a pasar por esto, vamos a decir que los materiales directos suelen ser una variable, lo que significa que cambia con el nivel de producción. Así que solo voy a decir que esto es igual a los materiales directos. Y voy a detenerme aquí y notar que está sangrado, porque ya ha sido sangrado. Y voy a decir que esto es igual a 930.000 dividido por 15.000, lo que significa que va a ser 62 por unidad. Ahora, por supuesto, puedes imaginar que lo que va a suceder aquí, es que cuando vayamos a 14.000 unidades, bueno, solo vamos a tomar 210 por 14 y 62 por 14. Y esa es la belleza de esto. Realmente podemos configurar todo de esa manera. Ahora el siguiente, estamos diciendo maquinaria y reparación de maquinaria. No, estamos en marcha. Estamos en trabajo directo, trabajo directo. Otro suele ser variable. Así que voy a decir que es variable. Va a ser variable. Va a cambiar con el nivel de producción. Así que vamos a subir aquí. Vamos a decir que voy a sangrar eso. Puse lo de la sangría aquí. Así que hay uno allí, y hay uno en la pestaña inicio, y hay uno allí. Las 2 y 32. Así que vamos a decir que esto es igual al trabajo directo es 210 dividido por 15. Así que son 14. Y luego tenemos la maquinaria. Así que vamos a decir las reparaciones de la maquinaria, y dice, este es el problema que realmente estábamos diciendo que va a ser variable. Así que vamos a decirnos que a veces no está tan claro. Por lo tanto, estos dos son casi siempre variables. Este no está tan claro. Así que les voy a decir que uno es variable, así que ese es variable. Así que voy a la casa, agulación, alineación, sangría, y vamos a decir que esto es igual a esa reparación de maquinaria, 45 mil dividido por los 15 mil, y luego tenemos la siguiente, depreciación, no, no normalmente variable que va a ser fija, que va a ir en el área fija. Así que eso no va a ir aquí. Y podríamos querer decir, tal vez debería resaltar esto o algo y decir que, ya sabes, necesito, necesito encontrar un hogar para eso todavía. Y luego conseguimos los servicios públicos. Ahora los servicios públicos tienen una parte variable y una parte fija. A eso lo llamamos un costo mixto. A veces, algunas personas lo hacen, yo lo hago de vez en cuando. Y, por lo tanto, tendremos que desglosar la parte variable y la parte fija. Así que vamos a decir que 45.000 de ellos son variables. 45.000 del total de 180.000, así que voy a decir, sí, tenemos servicios públicos aquí, y la cantidad varía de 45.000, así que solo tenemos que conectar los 45.000 divididos por 15, ese es el que cambia con el nivel de producción. Y luego, y es posible que queramos resaltar ese amarillo también, porque tenemos una parte fija, que, por supuesto, es la otra parte de eso. Y luego tenemos los salarios de la gerencia de la planta, con salarios fijos, que no cambian con el nivel de producción. Así que voy a decir, está bien, vamos a tener que hacer eso. Y por ejemplo, el área fija, que es el costo total de los bienes vendidos. Entonces vamos a ir aquí, y no nos vamos a detener solo en el costo de los bienes vendidos. Y, por cierto, voy a sangrar esta sangría de alineación de la pestaña de inicio. No nos vamos a detener solo en el costo de los bienes vendidos. Vamos a hacer cualquier cosa que sea variable, sin importar en qué categoría esté. Así que vamos a ir aquí y decir, ¿qué tal el empaque? Y el empaque que vamos a decir es variable porque va a cambiar con el nivel de producción. Eso tendría sentido. Voy a decir que el empaque va a ir aquí, y vamos a decir que esto es igual a los 75.000 divididos por los 15.000, así que tenemos eso, y luego tenemos el envío. Y voy a decir que eso también es variable. Voy a sangrar esto y aquí sangrar. Así que vamos a decir que esto es igual a la cuenta de envío, y eso es igual a 90.000 dividido por los 15.000, y luego tenemos el salario. Y los salarios, por supuesto, son fijos, porque es salario y no por hora. Por lo tanto, voy a destacar eso, y creo que eso es todo. Así que voy a ir aquí, voy a sangrar esto de nuevo. Vamos a sangrar eso, vamos a resumir esto, y va a ser el costo variable total. Voy a copiar esto, lo voy a poner aquí, y voy a sumar los costos variables. Y voy a deshacerme del corón al final. No necesitamos los dos puntos. Luego voy a ir aquí y voy a la pestaña inicio, alineación, sangría dos veces y podemos subrayar debajo de las 6 yendo a la pestaña inicio, fuente, subrayado, y luego voy a resumir esto. Vamos a usar nuestra función de suma, y sumar todo eso para que sea igual a la suma. No estoy agregando las ventas, obviamente. Solo estoy agregando los costos variables. Estoy agregando el costo variable de la siguiente manera, por lo que el 62 a 6 nos da un costo variable de 93. Voy a seguir adelante y subrayar eso. Voy a ir aquí, voy a ir a la fuente, voy a ir subrayado. Y esto es lo que se llama el margen de contribución. Así que obtuvimos el margen de contribución. Este podría ser un término que, si haces mucho canon financiero, no te suena familiar. Así que este va a ser el nuevo, el nuevo tipo de término que tenemos aquí, que va a ser las ventas menos el costo variable. Es una cosa muy importante para un término muy importante para la contabilidad gerencial, contribución, margen, ventas, menos el costo variable. Muy bien. Entonces vamos a seguir adelante y voy a poner un doble subrayado en eso. Tal vez un subrayado doble, está bien, así que ese es nuestro número final. Y luego vamos a tener la parte fija, así que los costos fijos, y puedo volver atrás y encontrar los que están en amarillo. Ahora, esperemos que ese fuera el plan, al menos. Así que esa va a ser la depreciación. Así que ese va a ser ese 1 y chab, y eso se va a arreglar. Los estoy colocando en la columna fija de aquí. Por eso tenemos las dos columnas. Y voy a decir que es el 315, y luego voy a decir que tenemos la pestaña de servicios públicos, y esta es un poco complicada, porque era igual a 180 menos la parte variable que es 45 mil está bien, y luego tenemos la planta. Así que vamos a decir que esto es igual a los salarios de la gerencia de la planta, 210 o, ¿por qué no digo simplemente igual aquí? Porque estoy escribiendo bien, y luego vamos a decir estos salarios para los otros salarios, y de nuevo, fíjate que estamos mezclando todas las categorías. Eso es como, está bien, tenemos algo que cuesta vender. Tenemos cosas en la venta, pero no estamos desglosando por categoría. Estamos desglosando por comportamiento del costo fijo o no fijo. Bien, entonces tenemos la publicidad aquí abajo. Así que tienen la publicidad, y eso va a ser igual a los 100 mil que tenemos los salarios en el lado administrativo, así que los salarios en el lado administrativo, y eso va a ser igual a los 240 mil, y luego tenemos el entretenimiento que también se va a arreglar. Bien, entonces tenemos los 80.000. Bien, entonces voy a seguir adelante, voy a sangrar estos. Voy a destacar todo esto. Vamos a ir a la pestaña inicio, vamos a ir a la alineación y la sangría, y luego vamos a tener el costo fijo total. Voy a copiar esto, voy a pegarlo allí. Voy a ponerle un total delante. Voy a calcular el total de los costos fijos. Deshazte del colon. Si presiona control enter, permanecerá en la celda, pero no como en la celda. Inicio, tabulación, alineación, sangría, sangría, y luego tenemos eso. Entonces voy a ir a los 80.000, vamos a ir a la pestaña inicio, vamos a ir al grupo fuente y lo subrayo. Voy a subrayarlo, y luego vamos a resumir estos. Así que sumando la suma del costo fijo vamos a destacar, bueno, es el 315 hasta el 80. Así que ahí tenemos el 1.316. Así que eso es básicamente la parte inferior, eso es lo que vamos a usar. Ahora, si quiero revisarlo, quiero revisar mi trabajo. Solo me gusta revisar mi trabajo, porque me gustaría compararlo con este número aquí abajo para asegurarme de que recogimos todo. Entonces, si quisiéramos tener, como, un cálculo de cheque aquí, para que sepamos que no nos equivocamos. Porque, ya sabes, normalmente no me equivoco, pero algo, de vez en cuando, pasa algo. Así que podríamos tener el volumen de ventas en unidades aquí, en unidades, y simplemente calcular una cifra de cheques, sabemos que fueron 15.000 aquí. Así que ese es nuestro volumen de ventas en unidades. Entonces, si tenemos el costo fijo asignado, si asignamos el costo fijo, entonces si decimos, costos 215, y esto es, esto es lo que tenemos, esta es una forma en que podemos estimar. No hacemos esto porque tenga en cuenta que para hacer esto, tenemos que hacer una estimación. Tendríamos que decir esto dividido por, este, los 15.000 serían 88 por unidad. Pero claro, no se comporta bien, porque si voy a 14.000 unidades, no son 88, ese es el problema de los costes fijos que actúan de forma diferente. Pero podemos usarlo como una cifra de cheque, y eso es lo que haremos aquí. Así que ahora recordarán la última vez que dejamos el margen de contribución, que es, es el de las ventas por unidad menos el costo variable por unidad a 117 si estimamos que el costo fijo por unidad es 88, entonces podemos restar eso, y básicamente obtenemos los ingresos de las operaciones por unidad, ingresos por unidad. Y eso equivaldría al margen de contribución menos estos 88 allí mismo. Si tomamos este mismo volumen de ventas, que fue el 15 y lo multiplicamos, diríamos que ahora tenemos el 29 por los 15.000, y eso nos dará el 439, el 439 aquí, eso equivale a los ingresos de las operaciones. Así que la razón por la que puse eso ahí, es solo para vincularlo a los ingresos de las operaciones, antes de que comencemos a usar estos números para el presupuesto en el futuro. Entonces, ¿cómo funciona eso? Una vez más, estamos tomando los costos fijos, que son los que son fijos. Realmente no podemos dividirlo en una por unidad, no podemos usar el total por unidad para actuar de la misma manera que podemos con el costo variable, porque no lo hacen, no cambian con el nivel de producción. Pero si solo tuviéramos un nivel de producción, podríamos asignar el total al número de unidades, que es 15.000, así que lo tomamos dividido por 15, y eso nos dará 88, entonces 88 al costo fijo. Si produjéramos 15.000 unidades y luego podríamos tomar el margen de contribución menos ese 88, y eso nos da el ingreso de operaciones por unidad de los 29 y luego si multiplicamos eso por las 15.000 unidades que vamos a producir, entonces llegamos al ingreso neto. Así que esa es nuestra cifra de cheque. Ahora vamos a usar esta información para ver básicamente qué pasaría. ¿Y si producimos 14.000 unidades? Fíjate que si no tenemos un presupuesto flexible, y producimos menos o más de lo que esperábamos, este presupuesto fijo nos va a dar información muy distorsionada, porque, obviamente, si producimos menos de lo que esperábamos producir, entonces nuestros materiales directos presupuestados y mano de obra directa, y demás van a estar mal porque no producimos tantas unidades. Así que tenemos que tener en cuenta eso, y la forma en que podemos hacerlo, es utilizando el presupuesto flexible. Así que ahora vamos a hacerlo flexible. ¿Y cómo lo hacemos? Por supuesto, vamos a tomar a los iguales en términos de ventas, esto 210 veces las 14.000 de ahora. Y así que si produjéramos 214.000 unidades, esperaríamos tener ingresos de 2.940.000, para que podamos hacer esa comparación. Ahora vea lo que realmente sucedió con algo que tiene más sentido en este caso. Así que vamos a hacer lo mismo aquí. Vamos a decir que esto equivale, en términos de materiales directos, que son 62 por unidad, y luego hay 14.000 unidades. Ahora, si tuviera que copiar y pegar esto, podría, si selecciono F4 pone los pequeños signos de dólar, y eso lo convierte en una referencia absoluta, y solo necesitamos el signo de un dólar, pero los signos de dos dólares no van a doler en este caso. Así que simplemente diremos, está bien, ahí está eso. Y, de nuevo, podrías copiar eso, pero seguiré haciéndolo. ¿Cómo, si lo copiara? Entonces haría esto. Eso es lo que queremos. Pero seguiré haciendo el cálculo, para enfatizar el hecho de que estamos tomando el 3 por los 14.000, y luego estamos tomando los 3 por los 14.000, y luego estamos tomando los 5 por los 14.000 de nuevo. Sí, pueden copiar esto. Soy muy consciente de que 6 veces los 14.000, o, eso no era lo que quería hacer, eso no es lo que quiero hacer en absoluto. Así que vamos a tomar los 6 por los 14.000 y luego voy a subrayar eso. Así que voy a ir aquí, voy a ir a la pestaña inicio, fuente, subrayado y luego resumir estos. Así que podríamos hacer esto de cualquier manera. Nótese que podría decir esto multiplicado por los 14.000 y eso estaría bien, pero tiendo a resumirlo ahora que podríamos hacer algunos de esos, y ahí lo tenemos. Y lo mismo aquí. Podría tomar los 117 por los 14, o podríamos hacer las ventas normales menos el costo variable, que prefiero hacer. Y luego los costos fijos son agradables y fáciles. Simplemente los detenemos. Se va a arreglar para que sea lo mismo. Así que incluso si fabricamos 14.000 unidades, fabricamos menos unidades. Es como el alquiler. Si todos son fijos, no cambian con el nivel de producción. Ese es el punto. Por eso los pusimos ahí. Es por eso que lo rompimos de esta manera. Y luego voy a hacerlo. Resuma eso de esta manera. Vamos a resumir eso. Mantengo presionada la tecla mayús y presiono la flecha hacia arriba, sumo eso, y ahí tenemos eso. Y entonces, si tuviéramos 14.000 tendríamos ingresos de operaciones de este crecimiento, margen bruto de contribución, no utilidad bruta, porque estamos en el presupuesto flexible, menos el costo fijo total nos da el 320, 2.000 está bien. Obviamente ahora podemos hacerlo si producimos más de lo que pensábamos. Lo hicimos. Esto basado en 15.000, ahora vamos a hacer 16.000, así que hicimos más. Así que, una vez más, tenemos que hacer ese ajuste. Entonces, cuando hacemos la comparación real, no vamos a decir que los ingresos deberían haber sido 3 millones 1.50. Si fabricamos 16.000 unidades, esperaríamos que los ingresos fueran mayores. Y así, cuando comparamos el presupuesto, queremos compararlo con algo que tenga sentido, y ver cómo nos fue basándonos en algo así. Así que vamos a decir que esto es igual a 210 veces los 16.000, lo haré un poco más rápido. Así que, obviamente, esperamos ganar más dinero si tuviéramos ventas que fueran más altas en términos de unidades totales. Bien, entonces vamos a tomar los 62 de materiales directos por las 16.000 unidades. De nuevo, voy a presionar F4 para hacer eso absoluto y entrar y antes, digamos, no hacerlo absoluto, y simplemente mostrarles, obviamente, si hice esto, multiplicado por esto, y luego traté de copiarlo, lo que va a suceder. Eso está bien, pero eso está mal, que uno necesita estar ahí arriba. Entonces, ¿cómo lo haces tú, y yo tampoco quiero hacer eso? Bien, bueno, ¿cómo se hace eso? Decimos, hagamos que ese segundo sea un signo de dólar absoluto. Solo voy a presionar F, signo de 4 dólares, signo de dólar H, 3. Realmente solo necesitamos el signo de dólar y uno de ellos, pero voy a mantener los dos, y luego voy a copiar eso. Y voy a copiarlo hasta aquí, porque me gusta verlo de esa manera. Y podría haberlo subrayado. Voy a volver aquí y subrayar eso. Voy a subrayar dos veces esta pestaña de inicio, subrayar dos veces esto. Y luego fíjate que me gusta resumir que podría resumir esto resumiendo esto, y podría simplemente copiar este. Así que voy a copiar este sobre este tiempo de esa manera, y eso copia sobre el formato de la celda. Así quiero copiar ese subrayado, voy a ir al pincel y simplemente lo voy a tirar aquí, y luego voy a, voy a copiar este. Y eso quita las ventas menos eso, y luego haremos lo mismo aquí. Solo voy a decir que esto es igual a eso. Y, obviamente, podría copiar esta fórmula. Solo ve, boom, copia eso. Vamos a pintar esto con un pincel así, y luego podemos copiar este. Y probablemente deberíamos subrayarlos de esta manera. Vamos a subrayar eso, y luego voy a subrayar esto de esa manera, y luego copiaremos esto de esa manera. Y eso va a ser, por supuesto, el margen de contribución menos los costes fijos totales. Y ahora hemos convertido el presupuesto fijo basado en 15.000 unidades a un presupuesto variable que puede basarse en cualquier nivel de producción de unidades, siendo los ejemplos en este caso 14.000 unidades, 16.000 unidades. Y, por supuesto, los ingresos netos difieren de una manera que tendría sentido, siendo 439, en las 15.000 unidades, en la parte de presupuesto fijo. Y, por supuesto, si solo fabricamos 14.000 unidades, esperábamos un ingreso neto de 322, lo que parece más razonable, y si fabricamos más, fabricamos 16.000 unidades, tenemos las 556. ¡Gracias!